El día de hoy, a partir de las 16 horas, en la Experimental de Junín, se realiza Mercados Tierra del Este, la décima edición, Mercado que se realiza en conjunto con los 5 municipios de la zona este, más el SENASA, IDR y la Secretaría de Agricultura Familiar. Así que, bueno, muy contentos de ya ir por la décima edición, prontos a cumplir un año de aquella edición. También, muchos productores, más de 30 productores presentan sus productos, los comercializan, con espectáculos artísticos también, con la idea de promocionar, no solo la producción primaria, de acercar el productor al consumidor, sino también además de promover los artistas, la cultura local, a fin de también de potenciar otras actividades y poner en valor la zona. Un mercado que ha ido creciendo, ¿no? Edición tras edición. Sí, el mercado, por suerte, si bien estamos dando los primeros pasos, como digo, ya llevamos 10 ediciones, no es un trabajo fácil, hay mucho trabajo durante el mes previo a la realización de un mercado. Además de la organización, de tratar de acompañar al productor en la organización, hay también que organizarse institucionalmente para poder llevar adelante el mercado y después acompañar también al productor en la producción, ¿no es cierto?, en cómo ir preparándose para poder participar de cada uno de estos mercados. ¿La gente ha respondido? La gente ha respondido para bien, hemos tenido muy buena aceptación del medio, estamos muy contentos con eso también porque, a ver, mucha gente nos llama o cuando nos encuentran en la calle y nos preguntan cuándo se realiza. Realmente el impacto ha pasado, ha superado ampliamente las expectativas que teníamos en un principio, por allá por el mes de diciembre cuando arrancamos, así que muy contentos con eso porque era algo que al parecer tanto el productor para comercializar como el consumidor para llevarse un producto sano, un producto a un precio menor, lo necesitaba.